Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro repaso por la actualidad de este lluvioso viernes 14 de noviembre. Comenzamos. Ya se ha descentado la Plaza de las Doblas y la del Cristo de los Faroles, pero serán más las que se sometan a varias intervenciones para lucir mejor en el casco histórico. Cruce de acusaciones entre Izquierda Unida y Partido Popular a cuenta del dinero que aportan las distintas administraciones para ayudas sociales. Escucharemos ambas partes. Mañana sábado se celebra el Día Mundial sin Alcohol y en Acali han querido advertir una vez más de las dramáticas consecuencias que tiene un consumo abusivo. Mañana sábado se celebra en todo el mundo el Día sin Alcohol y tanto la Consejería de Salud como la Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados han querido hacer antes un llamamiento al consumo responsable. Advierten de los peligros que conlleva un consumo excesivo y lo saben de primera mano. Serían capaces de pasar un sábado entero sin probar una gota de alcohol. En Acali, la Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados animan a los ciudadanos a intentarlo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Alcohol. Ellos han organizado toda una semana de actividades encaminadas sobre todo a la prevención y este viernes han tenido una jornada de puertas abiertas en su sede. Hasta allí se ha desplazado la Delegada Provincial de Salud que ha insistido en las desastrosas consecuencias que tiene un consumo abusivo. El consumo del alcohol es un verdadero problema de salud pública. Yo creo que tenemos un número importante de personas que sufren sus efectos y tiene una repercusión social muy importante, como decía, de desestructuración familiar y social. Afecta al trabajo, a la vida personal, afecta de una manera dramática. Como novedad este año, la Consejería ha formado a varios técnicos para incorporar a los hosteleros de la localidad de Montilla al programa de prevención de drogodependencias. Es importante realizar programas de prevención, pero también atender a los que ya están dentro del problema y quieren salir. Tener problemas con el alcohol es tener problemas de salud y tenemos concertadas precisamente con los que son especialistas, asociaciones que llevan trabajando, entidades que llevan trabajando mucho tiempo en el ámbito del alcohol y lo que hacemos es concertarle esa atención a las personas que se acercan a sus puertas con un problema con la drogadicción en general, pero en concreto hoy dedicado al alcohol. En la provincia de Córdoba existen actualmente 16 centros de tratamiento ambulatorio para alcohólicos y otros 5 centros de apoyo a la rehabilitación. El año pasado en estos lugares se atendió a más de 1.500 personas. Muchos de los turistas que vienen a Córdoba lo hacen atraídos por la singularidad de su casco histórico. El problema es que algunos lugares de ese casco histórico no ofrecen en estos momentos su mejor imagen. Por eso el Ayuntamiento ha decidido destinar este año 650.000 euros para en primer lugar frenar el deterioro y después ponerlos en valor. Se ha actuado ya en lugares como el Cristo de los Faroles o en la Plaza de las Doblas. Aquí por ejemplo se ha mejorado la jardinería y se han recuperado las columnas originarias del Templo Romano que estaban apiladas en un rincón. Tenemos la foto del antes y el después parecen espacios distintos y creo que en una ciudad que tiene la vocación de protección del patrimonio, de oferta cultural y de atractivo turístico que tiene la ciudad de Córdoba era algo imprescindible que se abordara y que se hiciera. Son actuaciones complicadas porque al ser zona protegida hay que ir con especial cuidado. En los que se prima dos cosas. Una, el cumplimiento de toda la normativa existente en materia de movilidad. Por ejemplo, en muchas de las actuaciones hemos conseguido rizar el rizo y hacer accesible una zona patrimonial, algo que es bastante complejo, pero que gracias al aporte técnico que hemos tenido y al esfuerzo que ha realizado Rosa Lara dirigiendo ese equipo y todos los técnicos que nos han ayudado hemos podido resolver esos problemas de movilidad en bastantes espacios y luego la vertiente patrimonial. El alcalde habla de actuaciones que se han hecho a la carrera para poner luz o canalizar el agua. Creo que no se trata de un gasto, se trata de una gran inversión en nuestro gran valor en Córdoba que es el patrimonio histórico que tiene la ciudad y esa inversión que estamos realizando se va a mantener en el tiempo porque el año que viene vuelve a haber una partida, en este caso inicialmente partiremos con 500.000 euros que se van a destinar a seguir con más actuaciones de recuperación de patrimonio histórico y de espacios históricos de la ciudad. Esa partida del año que viene podría llegar hasta los 800.000 euros. Un año más las mejores mieles de Andalucía se dan cita en una feria comercial que se ha convertido ya en un referente. Este fin de semana el patio blanco del Palacio de la Merced va a tener un dulce sabor gracias a la nueva edición de Expomiel. Estará abierta hasta la noche del domingo. Expomiel ha abierto de nuevo sus puertas en el patio blanco de la Diputación de Córdoba para acoger 14 expositores de varias provincias andaluzas y unas jornadas técnicas mañana sábado en las que se trasladará a los apicultores información útil para afrontar algunas de las plagas que afectan en la actualidad a las colmenas. Es un encuentro ya obligado, es una referencia andaluza en el que el sector de los productores de apicultura andaluces se reúnen fundamentalmente para fomentar y promocionar la miel y la calidad de la miel andaluza, pero también aquellos productos derivados de la apicultura como es la cera, como es el propóleo, como es el polen, que además añaden también valor añadido a estos productores. España es el primer productor de miel de la Unión Europea y el número 13 del ranking mundial, donde ocupa el primer puesto China y este tipo de encuentros son importantes para diferenciar al consumidor la miel de nuestra tierra. La apicultura tiene además unos valores añadidos que la sociedad conoce menos, como es la facultad de polinización de las colmenas y abejas, que ayuda a que haya más producción. Porque supone mandar mensajes de competitividad, de compatibilidad entre la naturaleza y lo que las familias saben hacer en el mundo rural y yo creo que es una apuesta decidida a la calidad, a la excelencia de que sea un mercado muy potente que tenemos que seguir proyectando, porque tiene un alto contenido ecológico, porque tiene un gran mensaje medioambiental y porque es una rama más que nosotros tenemos que seguir potenciando, promocionando, porque en ello nos va el futuro de muchos puestos de trabajo y el futuro de muchas zonas rurales que en ello están planteando de forma muy eficaz y con las nuevas tecnologías. Desde el año 2007 se ha producido un aumento considerable en la provincia de Córdoba en la cifra de explotaciones y colmenas. Actualmente hay censadas 380 explotaciones con casi 59.000 colmenas. Estos escolares han visitado la sede cordobesa de la delegación del Gobierno andaluz para hablar de negocios. Sí, de negocios, porque durante el curso pasado crearon sus propias empresas. Han participado en un programa educativo para fomentar el espíritu emprendedor. Bueno, a los chicos les gustan las cooperativas, porque esto de que haya un jefe y que todos tengan que obedecer al jefe, pues le gusta menos, ¿no? Le gusta más mandar todos un poco, ¿no? Pero bueno, eso está bien, ¿no? Porque al final esos valores de la cooperación, de que uno se encarga de una cosa, otro, otro y son todos responsables, pues funciona, ¿no? También es una oportunidad para que vean que estudiar vale para cosas, ¿no? La lengua, por ejemplo, para hacer un plan de marketing, las matemáticas para contabilidad, las sociales, para ver qué es lo que tienen que ofrecer en el medio en que se desarrollan. Y bueno, y son un pilar de nuestra sociedad y el futuro depende de que tengamos empresas fuertes y que tengamos empresarios, pues que sean también empresarios buenos, que sepan lo que es cooperar, lo que es el trabajo, lo que es el empleo, como... En fin, todas estas cosas que son, aunque sean obvias para nosotros, para ellos es un mundo que no conocen. En este salón de actos han presentado sus mini-empresas, alumnos de Educación Especial del Centro Eduardo de Lucena, los del Centro Concertado Haces Ferroviario o los del Instituto de Educación Secundaria Santos y Sasa. La educación primaria ha estado representada por el Colegio Público Rural Iznajasur y el Andalucía de Posadas. Ellos ya lo han intentado y eso es importante, sobre todo si se tiene en cuenta que en España el 80% del empleo lo crean las empresas. Y bueno, de lo que se trata desde luego es de desarrollar en la educación el desarrollo integral de la persona, va a fomentar actitudes, capacidades, destrezas que le permitan ir reinventándose permanentemente y convertirse en unos jóvenes que desarrollen proyectos y que nos ayuden a desarrollar una sociedad desde un punto de vista mucho más solidario, con iniciativa, con ese carácter emprendedor que tiene que caracterizarnos a todos para no quedarnos en el inmovilismo, sino reinventarse y adaptarse a las circunstancias que puedan ir presentándose en un mundo de cambios que vivimos en una economía globalizada. Más cosas. En Izquierda Unida dicen estar muy preocupados por el recorte en la partida municipal para las ayudas de emergencia. Recuerdan que cuando bajan las temperaturas hay más peticiones para el gas, la luz o el agua caliente y que por eso no es momento de recortes. Con casi 45.300 parados en la capital y la mitad de ellos sin ningún tipo de ingresos, no es buen momento para que el ayuntamiento recorte en servicios sociales a las familias en situación de pobreza. Lo ha dicho el coordinador provincial de Izquierda Unida y ha hecho especial hincapié en las ayudas de emergencia. Ha asegurado que cuando ellos gobernaban, solo el 6% de la población estaba en riesgo de exclusión social. Hoy ese 6,4% se ha aumentado considerablemente, puesto que la partida de ayudas de emergencia, que es la que se dedica a las cuestiones y a las familias que tienen un claro riesgo de exclusión social, se ha reducido a la mitad. Hemos iniciado la partida de servicios sociales de ayuda de emergencia en el Ayuntamiento de Córdoba con solo 200.000 euros. En Izquierda Unida denuncian los retrasos a la hora de atender a los demandantes de ayudas sociales. En lugares como el Distrito Norte, el Sur o la Periferia, hay que esperar dos meses y en Levante son ya tres. Pero hay otros lugares que están aún peor, según García. Pero en sitios como Morera llega casi prácticamente a los tres meses y medio, casi cuatro meses, para atender a una familia que no tiene para comer, que le han cortado la luz o que tienen cualquier problema de exclusión, que le pueda provocar exclusión social o que le pueda provocar problemas para la subsistencia familiar diaria. Y entonces creemos que esas cifras para atender problemas de una persona, de una cordobesa, son extremadamente alarmantes. Por último, han querido hacer públicas las difíciles condiciones en las que desarrollan su labor los trabajadores de los servicios sociales. Muchos de ellos están empezando a padecer problemas de estrés laboral. La visión del Partido Popular sobre este asunto es muy diferente. Ellos aseguran que los retrasos en los pagos de la Junta de Andalucía son lo que provoca que muchos ayuntamientos cordobeses tengan dificultades para afrontar las ayudas sociales. El Partido Popular denuncia que los retrasos en los pagos por parte del Gobierno andaluz es lo que está provocando el desequilibrio económico en algunos ayuntamientos cordobeses. Les preocupan sobre todo las prestaciones sociales. Prestaciones sociales que los ayuntamientos estamos prestando en sustitución de la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía y que la Junta de Andalucía, que es verdad, que viene al final a pagar, pues viene a pagar obligando a los ayuntamientos a mantener unas financiaciones muy altas de esos servicios durante todo el ejercicio. Cabello de Alba ha puesto como ejemplo el municipio en el que él gobierna. Al Ayuntamiento de Montilla la Junta le debe este año 800.000 euros. La mitad de ese dinero es para pagar la Ley de Dependencia y la Ayuda a Domicilio. Gran parte de los ingresos autonómicos llegan a través del Plan de Cooperación Municipal. El problema, dicen los populares, es que el año pasado se dejaron de ingresar 300 millones de euros y que en este 2014 solo se ha ejecutado el 25% de lo presupuestado. Por lo tanto, ya no se trata solamente de unos presupuestos que contemplan poco a las administraciones que mayor y mejor resultado están teniendo en el reequilibrio de las finanzas públicas, sino que además es que si no se ejecuta es un déficit enorme para estos ayuntamientos. A pesar de todo esto, Cabello de Alba dibuja un panorama positivo para los consistorios. Que hay muchos ayuntamientos que están ya cerrando con remanentes positivos de contabilidad y que por lo tanto están pudiendo acceder a hacer inversiones de nuevo. Ya el Ministerio de Hacienda, con carácter excepcional, permitió que esos ayuntamientos que estuviesen ya en equilibrio económico ese dinero pudieran invertirlo en inversión real. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva celebrado ayer jueves 13 de noviembre. 2, 3, 31, 32, 34, 39. Número complementario 42, reintegro 9. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 82.095. 8, 2, 0, 9, 5. Y esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 15 de noviembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos con intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles y aisladas en las sierras. Las temperaturas nocturnas en descenso y diurnas sin cambios, rondando una máxima de 17 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán de componente oeste disminuyendo a flojos por la tarde. Ya solo nos queda echar un vistazo a lo que nos depara para los próximos días de Agenda Cultural y de Ocio de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!